Lo que estamos haciendo es pedirle a la gente que nos ayude en algo que nos parece un poco misión imposible, lo que queremos es que el Ayuntamiento no se engaña con los datos, con todo lo que supone el poder llevar a los críos y a las crías a las guarderías en Euskera, en lo que es Iruña, y entonces lo que queremos escoger es ser realmente quien sí quisiera llevar a sus hijos a Euskera y realmente no puede, entonces como no nos fijamos de sus encuestas pues es lo que estamos haciendo, y a pie de calle pues por turnos y bueno una plataforma de organizaciones a favor de Euskera. Vale, ba, ni etorrenaiz, bueno, ni ermita gainakoa naiz, eta ermita gainauzoan estugu aurroeskolarit, eta nire txetik gertu dagoen aurroeskola, dauden aurroeskolak dira, mende batleakoak eta donibanekoak, baina biak dira gazteleran. Hor duan, ba, aprobetsatu dut, ba, sinatzeko, eskatu nire hauzoan ermita gainan aurroeskola bat, euskaraz noski, eta hori, xe, orta datorrenaiz, nik ia gendut matrikula, eta, bueno, aurroeskriptzioa, eta hori, bueno, pues piskabada, dena gestionatzea da torren urtean, eba, egun erokotasuna, ba, claro, Euskaraz dauden, bi aurroeskolak daudetxan trean, orduan, nire, ermita gainan bizita, pues dena kontrolatzea da piskabat zaia, orduan, bueno, pues, haber, haber suertea dugu. Udaletxearen arabera, estago eskainza Euskaraz raiko, hauztago zidetan Euskaraz aurre eskolak irikitzeko, eta ari gara pizkaz jasotzen, ea hori horreladen edo ez, eta horretarako jare gara hemen datuak jasotzeraz. Orduen etortzen direnei, maten diego aukera, haien hauzoan aurre eskolalabate Euskaraz zainzango baliz, ea prestegongo ziren arabera aurra eta orduen prestegongo balira, metetzen duen zekizko bat hemen datu batzuk hori, ebenezazko datu hori eskotzen, ari gara eta nahiko bildu ditugu, ega urgo izan batez ere osongiloten ari zaigu. Yo creo que la gente entiende que esto, por decirlo, de alguna forma, es un sin sentido, que no son mas que maniobras políticas y que, lógicamente, tenemos derecho a eskibar los estilos en Euskera. Si no nos hagan una farroa, no nos da poder hacer. Y concretamente en la capital, y no podemos hacerlo. Entonces, por eso mismo estamos aquí. La gente la verdad es que es bastante reticente al principio, en cuanto le contamos un poco por donde van los tiros, lo entienden perfectamente. Además, normalmente salen ya de haber hecho la inscripción y saben que no han tenido la opción de apuntar a los crios en Euskera, la parte es que son en el barrio de la Chantrena es posible, el resto de barrios han metido injertos como el Hello, el no se que, pero en Euskera no. Entonces la gente, efectivamente, se da cuenta que lo que estamos pidiendo es una acción real. O sea, lo que queremos es saber datos de quién ha podido y quién no ha podido. Y normalmente, lo que te digo, salen con la experiencia de que efectivamente no han podido.